¿Qué es la Universidad Jesuita de Guadalajara? 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 ¿Qué es la Universidad Jesuita? ¿Qué es la Universidad Jesuita de Guadalajara? 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 sino sirviendo de esas aguas para hacer proyectos de otro tipo de exploración y explotación de gas de lutitas o gas shale México acaba de cambiar su legislación para apavorar la entrada de capital extranjero perdimos la soberanía sobre nuestros recursos, sobre el petróleo y lo estamos perdiendo sobre el agua atentando directamente contra las comunidades y atentando directamente contra nuestra vida quienes toman estas decisiones y pretenden imponernos un modelo a través de una legislación han cometido tal vez un error estratégico porque si bien es cierto el tema del agua en México se debate en comunidades o en sectores no es posible cosa que se vean afectados no es un tema que hubiera estado en la agenda nacional yo creo que cuando ustedes lleguen debemos dar uno de los temas principales de la agenda nacional de que ahora hay más información a partir de este hecho gravísimo de esta presentación de iniciativa entonces ustedes encontrarán mucha información y mucha necesidad de debatir de reflexionar sobre este problema y de como sociedad civil buscar la solidaridad de sus hermanos latinoamericanos y de todo el mundo en función de un proyecto que creo que es común para todos que es el sustento de la vida muchas gracias pues finalmente y respaldando lo que dijo a nuestros compañeros desde la universidad además de la vinculación que hemos estado haciendo con la sociedad civil también participamos en observatorios ciudadanos para la gestión integral del agua y uno aquí en Jalisco desde donde participamos y en él intentamos abrir el debate y la vinculación con el gobierno porque las autoridades tienen una responsabilidad muy grande en los temas del agua sobre todo en la justicia para todos con respecto del recurso hídrico que toca los temas de salud los temas de género los temas de productividad los temas de sustentabilidad entonces desde ahí también estamos trabajando y nos hará muchísimo gusto estar con ustedes ya cambiando mi visita muchísimas gracias y nos vemos en octubre